Hola chicos, hoy vamos a dar una clase de pilates, muy básica, muy sencilla, y que voy a dar las patas para que los padres puedan ayudar a los niños a hacer ejercicio. Ya que pilates costa la respiración y movimiento y a veces cuadrarlo todo a la vez es complicado. Bueno, vamos a explicar primero un poco cómo es la respiración, es costal, cogemos aire por la nariz, soltamos por la boca. Truquillo para la respiración, dar un tip cuando soltamos el aire para esa activación abdominal y soltar el aire en la cara. O que pueda poner su mano para notar que está echando el aire. Bien, vamos a empezar con la postura básica, piernas abiertas a ancho de caderas, creste idiaca, pies bien apoyados, y brazos a largo o en las costillas, si en este caso les ayuda y vamos a hacer 10 respiraciones. Cogemos aire, ombligo hacia adentro, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y diez. Bien, cambiamos, siguiente postura básica, piernas a noventa, como veis, noventa de cadera, noventa de pies, brazos a lo largo del cuerpo. En principio podemos dejarles que se apoyen en nuestras piernas o cogerles con las manos, poco a poco retiramos el apoyo para que hagan ellos más activación y sujeten y sean más autónomos. Vamos a hacer 10 respiraciones igual que antes. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y diez. Siguiente, piernas al techo, que tengamos muy bien planta de los pies hacia arriba, que no los tobillos relajados, y vamos a hacer 10 respiraciones igual que antes. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y diez. Igual que antes la idea es primero ayudarles a seguir retirando el apoyo. Para hacer la siguiente postura básica, nos tumbamos boca abajo, brazos estirados, piernas estiradas, y quizá es más difícil que le podemos meter la manita y hacer la misma activación cuando soltamos el aire. A ver si se nota, cuando lo hago, cojo aire, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, seis, siete, ocho, nueve, y diez. Bien, de lado, piernas estiradas, puede estar flexionada la de abajo si tenemos poco equilibrio, y nos ayuda la mano a la cadera, cadera, mirando al techo, y vamos a hacer 10 respetaciones. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ocho, nueve, y diez. Bien, ahora os voy a contar una actividad, ¿vale? Acto finales, partimos de la postura básica, manos van hacia los talones, y subimos cuando soltamos aire. Cojo aire, cojo aire, suelto, y podemos coger desde las manitas y tirar siempre hacia los talones. Nunca hacia arriba porque al final tensamos hombros, y la idea es que hombros alargados lejos de las orejas. Vamos a hacer 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, y 10. Quien quiera hacer más intensidad en esta sesión puede hacer en cada postura una ronda de abdominales. Lo que vamos a hacer es estirar, piernas estiradas, punta de los pies hacia arriba, y bajamos a donde lleguemos. Y contaremos hasta 10. Podemos, si vemos que el niño nos echa para atrás, ponernos contra la pared, y sujetarle los pies, o apoyar los pies en la pared, y ayudarle a bajar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y 10. Y brazos hacia arriba, para estirar un poquito toda la caja torácica. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y 10. Bueno, espero que haya sido todo muy claro y que os ayude. ¡Hasta luego!